¡Suscríbete al canal! Pues son como la deathmatch de un Watch Sabah Dayanoke como el final O sea te mandan a un escenario creo que de 200x200 Más o menos es un mapa bastante pequeño Y creo que pueden entrar hasta 15 o 20 personas estos eventitos Y pues básicamente son como FFAs que pues si eres bueno jugando pues puedes ganarlos Básicamente son FFAs como los de Epicube Ya algunos sabrán de que estoy hablando Como los eventos de Epicube de BuildHC Pues algo así ok compañeros Y pues el día de hoy vamos a estar jugando esto Este solamente voy a jugar este meetup así comentado Los demás van a ser con música y eso Porque pues quiero hacer un pequeño así como montajito De las kits más épicas que hice etc Así que pues vamos a ver como se pone esto Y que tan bueno está ok Quiero decirles que no he jugado nada el día de hoy O sea apenas acabo de prender la PC Y me puse aquí a jugar Miren de hecho aquí un vato AFK Y pues lo vamos a matar porque Pues así no se crean Lo vamos a dejar a medio corazón Pobrecito y es medio pena Pero bueno otro laggeado What the fuck Porque los vatos hoy como que andan AFK No sé Pero bueno vamos a intentar Eh matar a este compañero nuestro Este aquí también hay mucho clean eh O sea así como hay mucho clean En los UHS de Barrio En los normales Pues aquí hay mucho Y incluso peor eh Eh pero bueno hay gente que también juega bien Juega limpio Y pues no hace cleans Eso me agrada muchísimo de De algunas Algunas personas de aquí de la comunidad Así que pues Voy a generar un poquito Porque este vato no sé este Yo creo que va a chuguear o algo De hecho no agarre mi agua Ok Vamos a echarle a la lava compañero Muy bien Tú estás muerto Tú lo sabes Uh GG compañero GG Muerto por el fuego compañero Y pues quedan Eh como ven queda 13 jugadores Este como bien les digo Pues es como la final de un UHS de Bad Lion Este obviamente es más fácil Porque No No suelen entrar siempre jugadores Acá muy pros Este De hecho si Hay veces que se meten jugadores Muy buenos aquí Pero pues Este puede entrar cualquiera Ok Si tú quieres entrar aquí a practicar También ayuda Yo tampoco soy Tampoco es que se diga Que soy un brazo Este de hecho Este estos son mis stats Por si las querían ver Tengo 45 kills Y KDR de 4 Este He visto gente con KDR de 10 O sea Unas Malditas máquinas de matar Aquí en el UHS Pero bueno Vamos a A intentar este Matar a este compañero También quiero decirles Que vamos a intentar llegar a una meta De 120 super likes En este video Para ver si podemos llegar Y superarla Y de todo Ok compañeros Así que vamos a intentar matar a este vato Este también quería decirles que No sé si este video Ya haya pasado Pero bueno Que estoy organizando eventos Allí en mi Twitch Este Como por ejemplo El UHS recansados Versus lapiceros Que hice hace poquito Yo creo que cuando estén viendo este video Ya lo habré subido Y ya habrá ganado alguien Uy que rex Se llevó este compañero Uy Ok Creo que este vato Lo podemos matar Solamente que Está chugueando Yo creo que va a hedear Ay perdonen por Por mi perro Pero vamos a matar a este vato Ok Creo que este vato Está muerto GG compañero Creo que nos puso Lava el vato GG compañero GG Tenemos las heads Creo que nos va a Clinopear a alguien Pero GG Ha muerto Yaris A nuestras manos Gamers Este Y mi perro No se calla Head de Luffy Pero bueno Pues continuamos con el evento Como ven quedan 6 jugadores Y vamos a intentar matar a este vato Que parece que estaba huyendo de alguien Pero bueno GG compañero Creo que Aquí vas a quedar Aquí vas a quedar Así es compañero Y creo que es nuestro Creo que nos va a bustear a alguien Creo que nos va a bustear Así que eso nos va a dar Pues la kill GG compañero Un 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 Le vamos a hacer la del short GG GG compañero 45 Como ven aquí tengo 45 manzanas normales Y 23 heads Como es eso Recans Pues porque Básicamente De hecho no nos dan mucho healing Nos dan lo mismo De Que nos dan en una duel normal De buildu hc 6 normales Y 3 heads Pero es que hay vatos Que pues se ponen a matar Mucha gente Y empiezan a A stackear mucho healing Y cuando los matas Es cuando O sea Te petan de healing Como no Como no Como no pueden creer En el mundo Ok Así que vamos a A hedear un poquito Este vato viene muy Traija GG compañero Muerto Uy Puede ver ahí Que ya tengo 52 Y Y o sea WTF Bueno vamos a tirar un poquito La La caquita Que tenemos aquí Compañeros A ver Ok Ok Perfecto Me gustaría hacer después Un Un 2.0 De esto O sea Estaría bastante Bastante Epico Como Como Me tendría siendo jugar aquí ¿No? En 2.0 Para que vean mi Mi mouse También Este Voy a hedear Porque pues Tengo puras heads O sea Tengo mucha Mucha healing Y pues ¿Por qué no? Este Tampoco es que Nos vayamos a quedar Sin healing Sinceramente Creo que este vato Va a correr Así que voy a Voy a pelear Contra este tipo No Uy Perdi el aim ahí Como que le cayó Un pelo a mi mouse Bueno no Yo fui Yo fui ¿Para qué digo? ¿Para qué pongo excusas? ¿No? Porque lo hay Ponen en los comentarios Easykusas Recans ¿Qué te pasa? Mira este vato Nos está Spamiendo desde ahí Pero bueno O sea Creo que nos están Me están Focuseando los dos A mi Creo que ya saben Que yo soy el más Chetado de aquí En cuanto a healing Y todo esto Pero bueno Yo creo que este Si lo matamos Compañeros Yo creo que este Está muerto ¿Eh? Ok Como ven ahí A veces hago un pequeño Saltito Porque eso es para Agarrar los críticos Mejor ¿Eh? No Ah Se me fue Dios Estaba muerto Literalmente What Bueno vamos a seguir Ese vato dice Que no va a clinear Este Así que pues Vamos a intentarlo Igual Yo nunca me fío Nunca te fíes De esas personas Que dicen I won't clean O no voy a clinear Porque Solamente voy a decir UHC mundial El que acaba de pasar Solamente para los que Vean ese evento Pues solamente Voy a decir eso No digo nada más Mira Y este vato ya está muerto GG compañero GG Y el vato no sé Si vaya a clinear Pero yo corro Por si Por si las dudas ¿No? Y pues Quedamos contra una personita Ya llevamos como ven aquí Cinco kills Así que vamos a ver Que onda Este vato Creo que Se salió O sea Creo que se gosteó Así que Vamos a ver si regresa Y a ver que onda ¿No? Y pues como ven No El vato Bueno no hice corto O sea no hice corto Alguno Ven que me giré ahorita Y apareció muerto Pero pues GG compañeros Me hubiera gustado Haberme hecho la kill Ahí bastante pro Pero bueno pues Igual salió una Una Pues un meetup Bastante épico Así que voy a dejarles Con el montajito Espero que les agrade Que les guste Una meta de 120 super likes Para más videos como este Y nada gente Los quiero mucho Gracias por su apoyo aquí Vamos a intentar llegar A 120 super likes Y nada gente Disfruten el video Bye bye Chau 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 Chau